Soy Belén Roca, veterinaria responsable del Departamento de Rescate de Primates de Oasis Wildlife y hoy vamos a hacer un viaje muy especial. Nos vamos a Lanzarote a revisar a un macaco japonés que se encuentra en el Ginate Park, un zoológico en Lanzarote que fue cerrado en el año 2016 y todavía queda un animal que vive solo allí. Vamos a ver cómo se encuentra. Estamos ultimando los detalles para sobre todo también ver cuáles son los puntos especiales que tenemos que evaluar para poder saber si realmente este macaco cuenta con bienestar animal o no, las condiciones en las que se encuentra el animal, ver si padece algún tipo de enfermedad, si tiene carencias nutricionales, si está ahí bien hidratado. Entonces, bueno, estamos ultimando cada detalle para que no nos dejemos nada en el tintero y podamos hacer una correcta evaluación. Después de tres años estando el parque cerrado, distintas denuncias fueron llegando a las autoridades porque este animal se encontraba solo y según particulares que allanaban la morada de forma totalmente ilegal, en malas condiciones tanto de salud como higiénico-sanitarias. Llegó a nuestros oídos esta circunstancia y decidimos ponernos en contacto con Julio, el propietario del centro, que amabilísimamente nos ha abierto las puertas de su centro para explicarnos con todo detalle la situación en la que se encuentra el animal y que nosotros mismos podamos comprobarlo, para que después podamos tomar una decisión y ver qué es lo que va a ocurrir con él. En el 2012 yo llegué aquí, en noviembre. Esto estaba abierto en unas pésimas circunstancias. Yo me di cuenta de que aquí había que traer animales, había muchas jaulas vacías y traje muchísimos animales. Invertir en instalaciones, en el parque, en todo. ¿No me entiendes? Mantener los puestos de trabajo, todo. Le di una vuelta, me gasté un dineral aquí. Aunque yo sabía que estábamos en una zona mala, en la cual esto tarde o temprano mira lo que ha desembolado. En medioambiente, no me entiendes ni a Julio, no luches más porque no me hace la pena, yo he tenido razón. Voy a presentar yo la baja voluntaria. ¿O sea que fue una baja voluntaria? Fue una baja voluntaria, no un cierre por parte de medioambiente ni nada, porque la última inspección que tenemos la paso favorablemente toda. Bueno, las he pasado todas favorables, pero la última favorable. Fue en noviembre y yo recuerdo que en enero es cuando le presenté la carta de cierre voluntaria. Los animales lo que hago es buscar sitio para ellos, ¿no me entiendes? Entonces viene una persona y, bueno, se ríe de mí, se lleva una parte, otra parte me las deja, luego ya no viene, ¿no me entiendes? Y luego sí que quedaban una serie de animales que se los ha llevado a Rancho Tesas, pero al final, después de cargar todo con Rancho Tesas, lo único que nos ha llevado ha sido este monito. ¿Qué es para ti el bienestar? El bienestar es... En este caso es que tengo una buena jaula, que esté bien atendido y demás, pero, bueno, hay una cosa que yo no puedo subsanar y es que viva con otro mono, ¿no me entiendes? Porque está solo, ¿no me entiendes? Entonces, yo siempre pienso en mi madre, si este invierno la hubiese tenido sola, pues igual no hubiese pasado el invierno, pero como la tengo acompañada en un buen sitio, es el bienestar social, da lo mismo, sean personas que sean animales. Este mono necesita él estar con más gente. Y ahora mismo, entonces, tú tienes a dos personas que vienen exclusivamente al... Solamente vienen a atender a este mono. Y que todos los días vienen... Todos los días vienen, todos los días les echa su agua, les echa su comida y demás. Tengo un problema con la gente que se cuela, que bueno, es un problema relativo, pero es un problema. Y no ayudan a nada. Lo que tú has visto, le están echando cacahuetes al mono, ¿no me entiendes? Cuando el mono no debe de comer cacahuetes. Pero hay que decirle a esos señores que creen que lo saben todo, que hay vías más correctas de hacer las cosas. El que viene, pues no sabe de qué más, le ve solo y cree que sacando eso en Facebook y poniéndolo ahí, es algo más que los demás. Por fin ha llegado el día. Y después de hablar, Stick Team Up, el centro de recuperación con el que colaboramos, Ginate Park, el centro en el que se encuentra el macaco japonés solo, y Oasis Wildlife, el centro que se va a encargar de su rescate, hemos conseguido establecer una fecha que es hoy. Y tanto Olga Amán, la responsable del departamento veterinario, como yo, nos vamos a dirigir a Lanzarote para por fin capturar a este animal, hacerle un chequeo completo y meterlo dentro de la caja que le va a llevar al que será su nuevo hogar, donde vivirá con otros animales de su especie, esperemos que muy pronto. Ya hemos llegado al Ginate Park y, bueno, por suerte, el macaco estaba en ayunas, tanto de comida como de agua, que es algo que era súper importante, porque para la anestesia es un riesgo que hay que tener en cuenta y parece que tanto el propietario del centro y el cuidador, como sobre todo la gente que se cuela a darle de comer a los animales, nos han hecho caso y no le han dado nada. Así que, gracias, porque era algo que nos tenía bastante preocupados. Nada, ahora lo que vamos a hacer es intentar que entre a la parte interior de la prejaula, aunque no está muy bien habilitada, pero bueno, vamos a intentar que pase dentro para poder dispararle de forma cómoda. La instalación en sí de donde estaba el macaco tenía la dificultad de que en la prejaula no había una puerta, entonces probablemente no íbamos a poder cerrarle. Entonces lo hemos intentado, hemos hecho una serie de apaños en el momento para intentar cerrarle con comida en esa prejaula y poder dispararle, pero no ha sido posible. La preocupación mayor era que disparándole fuera, donde las alturas, pues hay alturas un poco que pueden ser peligrosas, pues que él se durmiese y se cayese. Al final no ha habido forma de meterle en esa prejaula y hemos tenido que dispararle fuera, pero hemos tenido suerte, se ha dormido muy tranquilamente, se ha quedado tumbado en esa plataforma y nada, hemos podido sacarle de ahí sin problema. Nos lo hemos llevado directamente a una zona un poco alejada, cerrada, un cuarto cerrado, para hacerle la exploración. Luego después de 50 minutos, esto y haberle puesto los fluidos, haber hecho todas las pruebas necesarias, le hemos revertido. Se ha despertado más o menos a los 5 minutos, se ha despertado por supuesto mareado, pero poco a poco, a pesar de que sí que ha pasado frío, eso sí, porque la verdad es que esto era un día frío aquí en Lanzarote y aunque llevábamos toallas y mantas para taparle, es normal que cuando se despiertan de la anestesia pasen un poco de frío, entonces al recuperarse en su jaula, en su caja de transporte, con paja y con las toallas, pues poco a poco se le ha ido pasando. Como ya os dijimos, hay muchas personas que de forma ilegal se han colado en la propiedad donde se encontraba el macaco japonés con el objetivo de alimentar y dar de beber al animal, que realmente tenía agua y comida en las zonas traseras de la instalación. Con toda su buena intención, ellos quisieron entrar dentro del recinto intentando proporcionarle al animal un bienestar, no siendo ellos personal especializado para poder evaluar estas circunstancias. Hoy algunos de ellos han decidido venir con nosotros para poder comprobar cómo se tienen que hacer las cosas y que todos aprendamos cómo actuar en una situación como esta. Sin duda la cooperación es la clave para que todo salga bien. Nos enteramos de este caso por internet, por redes sociales, hacía muchísimo tiempo, por casualidad haciendo senderismo por la parte de arriba, tuvimos que entrar porque se nos acabó un perrito y tal, se nos metió, parte de la familia se quedó fuera, nosotros tres entramos y ya que estábamos dentro, pues sí recorrimos el parque y tal, y vimos como que al final del recorrido ya fue cuando vimos al mono, y bajo nuestro punto de vista, que no somos ni veterinarios ni nada, vimos como que sí estaba un poquito en mal estado. ¿Qué pensaste entonces cuando lo visteis? Pues que no había nadie, simplemente que no había nadie haciéndose cargo del mono y que no sabíamos cuánto tiempo, entonces yo que fui uno de los que más busqué, sí vi que llevaba años, que el parque iba a baño abandonado y que el mono ese iba a baño solo, ahí entramos, vimos al mono, ella salió, cogió agua, cogió fruta que teníamos para pasar el día y se lo dimos. Fue la vez que entramos. ¿Y grabaste o alguna cosa? Sí, fue los vídeos que subimos al Facebook y demás. Generamos bastante polémica, sí. Generamos un poco que la gente se volviera un poco loca, viniera, intentara entrar a un recinto privado, mucha gente intentarlo llevar a su casa, darle de comer sin saber la alimentación del animal. O ahí fue cuando entramos en contacto con un ASISPAR, que lo deberíamos haber hecho antes, antes de publicar y nos informamos bien de todo lo que hacían, del trabajo que hacían, del proceso largo que era y costoso. Y nada, después de ahí sí es verdad que abrimos un poquito la mente y dijimos, pues bueno, en estos casos hay que dejar trabajar a los profesionales una vez que está denunciado. Esto no lo financia nadie, ni viene alguien aquí, te da dinero y sacan al mono y no. Eso no es así, eso tiene unos costes, unos gastos que al final el que lo paga es el que lo hace, o ASISPAR en este caso. ¿Cómo te sientes con nuestra presencia aquí? Ah, pues muy aliviado y muy contento y muy agradecido. ¿Supone algo negativo para ti que estemos aquí? No, no, al revés, al revés, todo positivo, no me entiendes, negativo nada, todo positivo. Si esto lo hubiésemos hecho hace un año, pues para mí mucho mejor. Claro, porque tú llevas tiempo intentando que estén. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que te ha limitado a que pasara antes? Bueno, limitar es que parece que hay personas que te dicen que sí, que viene a por ello, te retrasan dos meses, que se lo llevan, que no se lo llevan, y mientras tú vas esperando, pero nada más. Hay que llegar y decir, venga, vamos a por ello, ya, y ya está. Ahora estamos en la terminal de carga. Es el momento de descargar al macaco para que pueda dirigirse a todo el chequeo que se le tiene que hacer. Le van a pasar por los rayos X para comprobar que todo está en condiciones. Es súper importante que se chequee toda la documentación. Al tratarse de un caso un poco especial, porque no es propiedad de Oasis Wildlife este animal, sino que es propiedad de otro centro que ya está cerrado y que además es una donación a un centro tercero. Es importante que todo esté muy claro, que toda la documentación esté de forma muy transparente para que no haya después malos entendidos y no pueda llevar a confusión de ninguna clase. Parece que el macaco va a poder viajar hoy y va a llegar en pocas horas a su destino, así que vamos a cruzar los dedos porque llegue bien y que allí pueda encontrar el lugar que necesita. ¿Crees que es necesario este tipo de actuaciones? Mucho, 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 porque hay muchos animales que acaban en malas condiciones y que la gente les deja morir antes de dar este paso. Al animal no hay que sacrificarlo nunca, sino lo que hay que hacer es levantar el teléfono, llamar a uno, échame la mano, a ver con quién, esto... Porque hay soluciones. Porque hay soluciones, claro. Estábamos súper eufóricos ayer cuando nos dio la noticia Guasimara y también darle las gracias a ella, que fue la que siempre nos tuvo al tanto de todo. Y ayer estábamos como tres niños chicos súper felices en casa porque menos mal que ya por fin se lo llevaban. La solución, aunque cueste, aunque pierdas el tiempo hoy, mañana, todos los días, aunque te cueste un empleado subir aquí, aunque te cueste la fruta, aunque te cueste todo, es mantener al animal porque yo me pongo en su lugar. Y digo, si yo fuese el animal, ¿qué me gustaría a mí que hiciesen conmigo? Quizá nuestro consejo para todos aquellos que de verdad estén preocupados por los animales es que en primer lugar hagamos las cosas de forma coherente y siempre desde la legalidad. Porque en muchas ocasiones presionamos y realizamos determinadas actuaciones que están perjudicando al animal, como era nuestro miedo de que alguien se colara de noche y le diera de comer algo al animal que no fuera apropiado y pudiera haber muerto durante la anestesia. También ha habido amenazas de acudir al recinto con una cizalla o con cualquier tipo de herramienta para romper la malla y soltar al animal con el importantísimo riesgo para la salud pública que eso supondría, puesto que no es un animal que se haya chequeado clínicamente. Y también hemos escuchado personas y hemos recibido notificaciones de personas que querían llevarse al animal desde su buena intención a su casa, sin tener en cuenta el riesgo para su seguridad que eso implica, puesto que es un animal salvaje. No nos podemos olvidar de que estos animales, aunque hayan vivido con personas, aunque parezca que están totalmente acostumbrados a estar con el ser humano, no es así, son animales que además cuanto más humanizados están, más peligrosos son, porque piensan que son humanos y que nosotros tenemos las mismas herramientas que ellos para defendernos. Si algo tenemos todos en común es que buscamos el bienestar de esos animales. Quizá una de las conclusiones de toda esta situación que se ha dado con este macaco, que se reproduce en muchísimos otros lugares de España, aunque no lo creamos, es que intentemos dialogar con los propietarios, porque en muchas ocasiones la ignorancia es lo que lleva a que los animales estén así, no la mala intención. Siempre hay que acudir a personas especializadas, a veterinarios, a centros de recuperación y tenemos que trabajar entre todos mano a mano, no enfrentándonos. El enfrentamiento no lleva ningún tipo de entendimiento y eso es algo que se ha demostrado hoy con esta actuación que hemos llevado a cabo. En conjunto, distintas entidades, pero todos con la misma finalidad. Queremos darle las gracias a Julio, porque nos ha abierto las puertas de su casa y ha sido totalmente transparente desde el primer momento. Y realmente eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a poder hacer bien nuestro trabajo y a poder salvar la vida a ese animal. Sin su conciencia y sin su capacidad de abrirnos las puertas, no habríamos llegado a donde hemos llegado y este animal no podría estar donde ahora está. Invitamos a todas las personas concienciadas con el bienestar animal y con el rescate de animales salvajes a que tomen el ejemplo de Iván, Alba y Ana, que han acudido a nosotros, habiendo reconocido su error y ahora quieren trabajar con nosotros de forma mucho más activa y de verdad ayudando. No como antes, que a lo mejor ponían alguna zancadilla con toda su buena voluntad. Después de una larga jornada nos vamos a casa con la sensación de haber hecho un buen trabajo. No solamente porque Oasis Wildlife hoy ha colaborado en el rescate de un macaco que llevaba muchos años solo en un centro que había sido abandonado, sino también porque gracias a esta actuación y gracias a la implicación de todos hemos conseguido que hoy empiece la nueva vida de este animal.